Hola mis amigos, nuevamente iba con ustedes y hoy para enseñarles un truquito, si tienen una tortilla por ahí en su casa y tienen unos hot dogs, vamos a hacer hoy unos tacos de hot dogs, eso es bien fácil y sencillo, cuando usted no quiere cocinar y sus hijos deliciosos, así que sígueme en mi cocina y te enseñaré a hacer esos ricos tacos de hot dogs con sabor boricua. Hola, aquí tengo los ingredientes, vamos a empezar con dos hot dogs, no tenemos una comida lista para cuando los niños llegan de la escuela, queremos prepararle algo, lo podemos hacer con un hot dog entero o podemos cogerle el hot dog, partirlo a la mitad, de esta forma, verdad, y nos vamos a hacer tortillas de maíz, vamos a coger dos tortillas de maíz porque tenemos, perdón, tres tortillas de maíz porque tenemos tres hot dogs, y vamos a coger nuestra tortilla, y vamos a enrollar de esta forma, y con palillos de dientes vamos a introducirla, para que ella no abra, que se quede así, y vamos a ponerla en nuestro aceite que ya está previamente calentado, con el fuego, y vamos a esperar que se cocine, vamos a hacer las otras, vamos a coger nuestro hot dog nuevamente, y vamos a enrollar, no tiene que pasar el hot dog por grasa, para que, que, ok, lo vamos a poner, y nuestros hot dog enteros, a mi nieto le encanta, esto yo se lo hago a ellos, eh, con tortillas o con las, eh, cuando vamos a hacer la empanadilla, verdad, aquí las tenemos, estas las puede hacer con tortillas de maíz, o también las puede hacer con lo que hacemos las empanadillas, que es la plantilla, le llaman piggy in the blanket, el cerdito en el blanket, en la sábana, ¿no?, traducción en español, mi traducción, ya ustedes saben, vamos a esperar que se cocine bien por un lado, antes de virar, si no quiere que se le parta como se me partió la mía, pues, en el comal, sin aceite, calienta un poco la tortilla, porque se pone un poquito más suave, yo les voy a enseñar, como calentar una tortilla, para que se ponga suave, y no, no se le parta así, porque estaba frío de la nevera, y por eso se nos partió, cuando ya esté, haya tostado por un lado, verdad, después de quitar el palito, con mucho cuidado, que no se vaya a quemar, y, le da vuelta, vamos a darle vuelta, yo le quito el palito a esta, y le doy vuelta, le quito el palito, y le doy vuelta, simplemente para que aguante la primera, y no, no se abra, vamos a esperar que se pongan bien crispy, y la sacamos, y estos son, verdad, nuestros taquitos, dejo todo, usted, también le puede echar pollo, pero si le va a echar pollo, eso sí va a tener que entonces pasar, la tortilla en el comal, sin aceite, para que se ablande, porque si no se le sale el pollo, le puede echar el queso panela, también que se puede freír, y así pues, yo le voy a hacer una de quesito panela, para una idea, pero voy a poner la tortilla en el comal, ok, vamos a regresar, aquí puse un sartén a calentar, voy a poner mis dos tortillas, como pueden ver, sin aceite, si no tienen comal, pues usan, yo tengo el comal, pero yo por no sacarlo, pues, es lo mismo, la ponemos ahí en el sartén, y esperamos que, ablande un poco, y así pues no se nos parte la tortilla, vamos a estar pendientes, que tampoco se nos cocine mucho, solamente para que se suavice, y podamos doblarla con facilidad, y no se nos rompa, apagamos nuestro sartén, y removemos nuestras tortillas, como pueden ver, ya la tortilla está más flexible, sacamos nuestras tortillas, ok, como pueden ver, aquí tengo una rebanada de jamón, vamos a ponerla aquí, mire que fácil dobla ahora, y no se nos parte, le ponemos nuestro palito, y ponemos al fuego, aquí tengo queso panela, vamos a sacar un pedacito de queso panela, vamos a ponerlo en nuestra tortilla, y de esta forma, y de esta forma, enrolamos, ponemos un palillo de dientes, y ponemos nuestra sartén, como pueden ver, ¿verdad?, se está friendo, la de jamón, usted también le puede poner un huevo frito adentro, y cuidado cuando salte, porque fue el jamón, podemos virar, ¿verdad?, vamos a esperar que se fría, este queso panela, fue el que yo usé para el mangú, me gusta porque se fría, y no se es barata, como los otros quesos, este al queso vamos a usar, con nuestras calabacitas rellenas de queso, queso panela riquísima, vamos a, nuevamente, vamos a hacer un próximo video, de calabacitas, con queso panela, y vamos a ver que se enfría, vamos, y se está friendo, viramos, ¿verdad?, por este lado, ahí, yo bien boricuas, ya se sabe, virándolo con el cursillo, pero yo estaba un tenedor, bueno, boricuas fin, si se sabe, critiquenmelo, critiquenmelo, que yo me critico sola, porque era un montón, pero yo soy yo, yo soy natural, yo soy yo, no puedo venir con tanto fantasmeo, de que mira, no porque yo no soy así, como que no, no me siento bien conmigo misma, ok, ustedes ya me quieren así, bueno, aquí voy a ir el tenedorcito, ¿ve? para que no me critiquen de estos por ahí, para que no me critiquen los zorres, jajaja, los amo un montón, bueno, ya casi va a estar, ¿verdad?, vamos a ponerlo con las otras, y les voy a enseñar el platito, aquí tengo, ¿verdad?, los taquitos, de hot dog, como pueden ver, este que está aquí, si pueden ver, por ahí es de queso, vieron que el queso no se derritió, el queso panela, no se derrite, y este es el de jamón, y los otros tres son de hot dog, hoy mi nieto va a disfrutar, ¿verdad?, de estos, porque él quería, me estaba diciendo que quería unos hot dog, unos tacos de hot dog, para que yo se los hice, yo tengo a Máximo, que va a saborear, de las ricas, eh, caquitos, también me recuerda, me voy llevando con Yvonne, jajaja, jajaja, y dice, recuerda, cocinando con Yvonne, bueno, mis hijos, me despido, ¿verdad?, sino, antes decirle, que por favor, ¿verdad?, me den un like, se suscriban a mi canal, y compartan este video, con sus amigos, esto realmente, eh, es para salir uno de un apuro, si usted tiene unas tortillas, unos hot dog, jamón, o quesito, panela, ¿verdad?, un poquito, uno está quitando a sus hijos, hasta que ellos puedan aguantar, que usted termine cocinar, porque hoy es viernes, hoy no se cocina, nos vemos, Dios me los bendiga mucho, chau, 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 chau,